¡Suscríbete! ¡A la verga! ¡Hasta Smite! ¿Cómo se llaman esas mierdas? Vamos a poner esto aquí Ya sé Ya sé con qué puedo iluminar No dan ni mierda Pero bueno, sin pedo Vamos a tratar de sobrevivir Porque sí, sí está bien cabrón lo que hice O sea, yo y mis mamás ya saben cómo es este pedo Pero bueno Es cuestión nada más de esperar tantito O sea, estos weyos ahorita se van a ir en putiza Pero tenemos que hacer algo Algo que nos ayude Vamos a ver si podemos reemplazar Vamos a hacer unos huecos aquí Ese talegón viene para acá Vamos a hacer un hueco Como que un hueco en cada lado, ¿no? Para que ni pasen Ni nada Para saber más o menos Que esté iluminado, ¿no? Porque si no, sí nos va a cargar san huevo Y pues bueno Gracias a toda la gente que le dio like Favoritos y todo ese pedo Muchísimas gracias A toda la gente que le gusta hardcore Yo sé que es una serie muy buena Y que a todo el mundo le va a gustar Porque vamos a estar entretenidos, ¿no? Vamos a estar haciendo el desmadre Para empezar vamos a darle volumen a este pedo Que está un poquito fuerte Vamos a dejarlo metirse ahí, no hay pedo Eh, miren Tengo lo que viene siendo el Le metí el Tricapitator Y le metí Este pedo de ¿Cómo se llama? Lo del mapa, miren Como pueden ver Aquí está el mapa Oh, ya vamos a ir a buscar Todo ese pedo Oh Acá hay un pueblo, miren Aquí, aquí hay un pueblo Más adelantito Lo vamos a ir a ver mejor Y nos vamos a quedar allá estacionados Para no hacerla de pedos, ¿no? Yo creo que mejor nos quedamos ahí Pero no, a ver si la correa me va a dar Yo creo que aquí está bien Pero ahorita vamos a ir a buscar ese pedo Nos vamos a lanzar en chinga para allá entonces Bueno Ya quedó De todas maneras voy a marcar este punto Voy a ponerle casa Huevo Ok Ok Eh, 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 eh Una, una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Está, vamos a poner aquí este pedo Porque si no estos güeyes la van a hacer la mamada Ah, ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Está solo la mañanita ¿Qué cantaba el Rey David? Ya está amaneciendo la casita Vámonos a rolar para allá A ver, vamos a Tenemos todo esto Vamos a agarrar el inventario Vamos a agarrar Vamos a agarrar todo esto que tenemos aquí Porque no queremos hacerla de pedo Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto acá Ahí está Vamos a agarrar esto Y nos vamos compitas Porque aquí está Fea la situación Eh, ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Cágame el palo Cágame el palo Cágame el palo Puta Puta Alas, 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 ala Mañase Ale, morro Muera, salaga A ver Ya amaneció Eso es todo Y pues bueno Vamos a agarrar este pedo, compas Vamos a agarrar toda esta madera No la vamos a dejar aquí tirada nada más Porque sí Eh, se me rompió la esa madre Pero no hay pedo Ahorita vamos a hacer una emputiza Bueno, luego venimos, ¿no? Otro episodio venimos Porque sí está muy culero aquí este desmadre A ver Para allá Ok Vámonos Acá hay una casa abandonada Así que hay que irla a buscar Uh, ovejitas Ovejitas Aquí tenemos la cama Como de que no Uy, papaya ¿Qué pedo? ¿Una casa en el árbol? ¿O qué pedo? ¿Qué es esto? Vamos, vamos, vamos Necesito ese pedo Todas, todas, todas Venganse a mí, muñecas No les va a pasar nada Tú deja de estar chingando la madre Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que tener A la verga Se locaron esos, güey Bueno, acá Hay un lugar Donde vamos a ir a buscar A la verga Ahí vienen a chingar la madre Vamos a matarlos Porque si no van a estar cagando al palo, eh ¿Estas madres te matan o qué pedo? A la verga Por lo que veo Si vienen con todos esos malditos Muéranse, muéranse Gelatinas mágicas Ah Muéranse, muéranse, muéranse Muéranse, muéranse Muéranse, muéranse Vámonos, vámonos, vámonos Muera, 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 muera Deme, 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 deme Ah, huevo Bueno, ya matamos a todas estas muñecas Vamos a ver qué podemos hacer A ver hacia dónde está la casa Verga, me pasé Era ya ¿Irse a la casa? No mames Ahí está ¡Mira la casa! ¡Oh, qué mamada! Vamos ¡Oh! Hardcore, no es mala idea Una casa Una casa Una casa acá arriba, ¿no? Acá no nos van a poder hacer ni madre Una maceta Yo creo que está bien una casa aquí Digo, para Para No armarla de pedo, ¿no? ¿Este qué? ¿Lava ropa o qué pedo? A ver Ponemos Vamos a poner aquí la cama ¿Cómo chingados no? Vamos a poner una cama aquí Vamos a agarrar las ovejitas Que nos dieron esto Ahí está Miren ¡Oh, chulada! Los monjes son una onda Son una onda aquí los monjes Bueno, vamos a ver si podemos hacer unas escaleras Unas escaleras, ¿no? Ah, para que vean que sí se Vamos a hacer este pedo aquí A la verdad Tire todo Vamos, vamos, vamos A la verdad Bueno, vamos Tenemos todo esto aquí Miren como podemos Vamos a hacer Una escalera ¿Dónde la hacemos? ¿Está? ¿Estás? ¿Estás? ¿Sin pedo? Ah, cabrón Ah, cabrón La construí donde no era Bueno, vamos a hacer esto Al puro ninja ¡Wa! ¡Wa-sha! Otro, 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 otro ¡Wa-sha! Listo ¡Vámonos! Ahí está Ahora vamos a poner la escalera aquí De este lado De este lado De este lado Miren ¡Oh, yeah! Chacarrón Ahí es A huevo Así que Vámonos Tenemos que agarrar Piedra Tenemos que agarrar todo este pedo Todo Ya saben cómo está este desmadre, ¿no? Vamos a buscar más cosas Vamos a crear una Esta va a ser la casa principal Allá va a ser como que Para protegernos, ¿no? Para que no nos caigan el palo Estas madres La verga Esa madre está gigante Tranquila Dejan de estar chingando a la madre Por el momento No quiero jugar contigo Fucha gelatina Gelatina Vamos a crear algo aquí Vamos Vamos, vamos Jeje Voy a hacer la cagazón Ya lo tengo pensado Ya Ya me vi cagándola Vamos a hacer esto Tas, tas Tas, tas Tas, tas Eso es todo Aquí tenemos esto Vamos a agarrar esto para acá Miren Ya, ya, ya Vi que ya la cagué Miren Donde yo le pegue el hachazo A esta madre Como tengo el tricapitator Ah, no Ah, no Es cuando es un árbol Es cuando es un árbol Es cuando es un árbol Vamos a quitar todo Todo, 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 todo Todo esto Porque ahorita vamos a ir a buscar acá Esta va a ser nuestra mina principal Uy, sí, uy, sí No me das miedo Ahí está Todo, 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 todo esto Vamos a agarrar árboles Chingues o mal Árboles Ah, me estoy muriendo de hambre Tenemos que de comer No tengo nada de comer, eh ¿Qué podemos buscar? Algo que nos dé de comer Típico que me estoy muriendo de hambre Dije el coto, ¿no? A ver, vamos a buscar algo Porque si no, sí me voy a morir Ah, madre ¿Qué puedo comer, compas? Dígame, ¿qué puedo comer? Como si estuviera en vivo, ¿no? Ah, qué mamada Pero bueno, ahorita vamos a buscar una vaquita Algo así Porque vean Ya me estoy muriendo de hambre Y esta madre apenas está empezando ¿No? Vaya cagazón que estoy haciendo Pero, ¿cómo, cómo, cómo es posible? O sea, cuando quieres Mira, ahorita que no hay que ovejas Hay ovejas a morir Cuando tenga hambre No puedo hacer comida Ese es el detalle Pero bueno, aquí no hay, no hay Acá hay pollos Eso es todo Los pollos me van a salvar la vida Pollo, salvenme la vida Hay huevitos Ahí está Eso es todo Eso es todo Huevos Más pollos Un zancocho Vamos a hacer un zancochado Un zancochado de pollo Por mientras, ¿no? Mientras que buscamos algo más Algo más saludable Vamos Acá hay más Acá dejaron huevitos Eso es todo A la bestia Estos huevos ponen más huevos Que quién sabe qué madre Está En hardcore nunca pueden faltar los pollos Pinches pollos nos van a salvar la vida Y ahorita nos vamos a la casa Porque si no así nos la van a hacer de pedo Vámonos a la casa Vamos a hacer esto Vamos a buscar ahorita hierro Vamos a buscar cualquier cosa Ay, aquí hay para hacer ventanas Ya tenemos todo planeado, ¿no? Vamos a ver qué pedo Espero que nos salga mejor Que es la última vez que lo hicimos Ya que es la última vez la cagamos toda Verga Nos estamos muriendo de hambre We are the champion Con razón no corre mi monito Se está muriendo de hambre Vámonos Ponganse a hacer A hacer A hacer Pollo Ahí está Ahí está Miren ¡Ay, papantla! Ay, cabrón A hacer rápido Porque si no nos vamos a morir ¿Está? Vamos a comer Vamos a esperar Yo creo que con unos Cuantos pollitos Unos tres manos What the fuck Ah Que menso soy Vamos a hacer Con dos pollitos Estamos más que listos Vamos a borrar todo esto Ahí está Otro pollito Ahí está Otro pollito Y ya está Tenemos para vivir Mientras que buscamos Árboles Miren, les voy a enseñar Que tengo el Tricapitator Para que no anden diciendo Que ven Miren Ahí está Tricapitator a full Está Tricapitator a full Está Está Tenemos todo Miren Tricapitator Tenemos el minimapa Tenemos todo El desmadre que necesitamos ¡Está madre! ¡No mames! Miren el paraíso del Capón ¿Cuántas pinches ovejas? ¡Oh, mother fucka! ¿Con qué? ¡Ay, necesito! Uy, allá vamos a ir a buscar Vamos a ver que hay allá Vamos a buscar algo ya Aquí tenemos para hacer Los cristales De una vez Miren Ahí están Cristales ¡Oh, acá es el paraíso terrenal! ¡Vámonos! ¡Ah, la bestia! Aquí hubiese quedado Más perra la casa Pero bueno, ya tenemos Allá ese desmadre, ¿no? Vamos a buscar todo esto aquí Antes que se haga la noche No quiero hacer nada de pedo De todas maneras ¡Oh, yeah! Chacarrón ¡Vámonos! 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 Tenemos que ir a buscar esto ¡Ah, eres inteligente, Johnny! ¿Eh? ¡Eres inteligente! No cabe duda Vamos a hacer este pedo aquí Una mesa de crafteo Aquí Porque, pues bueno De todas maneras No va a hacer falta ¿No? Tenemos que hacer esto Un pico de piedra Para picar este pedo Tenemos aquí Vamos a ponerlo aquí Y pues bueno Vamos a picar este pedo Que no sé si soy yo Pero ya estoy escuchando Como que Un arquero De esos que nada más Vamos a chingan la madre Vamos a hacerle aquí De pedo rapidito Y nos vamos en chinga Porque ya saben Como les gusta Cagar el palo Miren Ya les escuché Ya les escuché Los putos esos Ya, wey Dejen de molestarme Cabrón Vámonos, vámonos, vámonos No quiero saber nada De ustedes Acá hay más Escondido Me quedo viendo Discúlpenme Vámonos, vámonos, vámonos Oh yeah ¿Ve? Ah, ya vamos a ir a investigar Al rato Tranquilas Bueno, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que aquí espantan, eh Ya se está haciendo de noche Así que vamos a agarrar este pedo Vamos para allá Vámonos Ay, mamacita Vámonos, vámonos, vámonos Wey Grande champion Ve cómo se está haciendo de noche Es impresionante Cómo apenas salgo Tantito lejos de la casa Y ya tenemos para hacer Carbón vegetal Vámonos a la casa Vámonos en chinga En chinga En chinga En chinga En chinga Se me olvidó Hacer otra casa acá Bueno, sin pedo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos a la casa A la otra casa A la otra casa Ah, corre, 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 corre Vámonos Sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos Let's go, bitches Yeah Hemos llegado Sanos y salvos Está Hemos llegado No vayan a cagar el palo acá, porfa Nada más Eso les pido Que no me chinguen la suerte Está Tenemos esto aquí Vamos a hacer un hornito Un micro hornito Mi alegría Siempre felices estamos Vamos a poner el horno aquí Vamos a poner hasta carne Vamos a hacer carbón, ¿no? Vamos a hacer carbón Porque tenemos que hacer antorcha Vamos a cubrir un poquito más la casa Ya saben cómo está este pedo, ¿no? Ahí está Tenemos aquí Vamos a poner más acá Vamos a poner todo Todo acá Siete y siete Eso es todo Tenemos eso A ver, asústenme Asústenme A ver, muñecas No que muy chingonas Muy que muy chingonas No que muy chingonas Ahorita nos vamos a ir de aquí Ustedes tranquilas, compas Ustedes tranquilas Que vamos a estar viendo Cómo hacemos este pedo A ver Vamos A llevarnos Todas estas cosas De aquí A la otra casa Pero mientras vamos a ir Tantito amanezca Vamos a dormir Tantito amanezca Voy a agarrar árboles A la idiota Pero así A lo que eso Vamos a dejar que termine ese pedo ¿No? Vamos Vamos a agarrar árboles Todo, todo, todo Todo sea para agarrar árboles Ahora sí Ardense, motherfucker A ti Es jugando A ti no te dije Mames Hardcore está muy cabrón Lo bueno que aquí Hay un chingo de árboles Hardcore es como Hunger Games Nunca dejen de voltear A ver a los lados Porque aquí sí está cabrón Aquí no se andan Con mamadas La madre Esa etapa Donde se te va El gallo culero No vale madre Ah, cabrón Ah, me está chingando A la madre Tú, mucoso Eso es todo Para algo que sirvas Vamos a poner árboles Por todos lados Ahí viene esto A chingar la madre Cabrón Se la chingó Bueno, vamos a ver Vamos a A como chingan Los pinches creepers A la madre Oh, miren Vamos a poner árboles Por todos estos lados Para que luego Luego no lo armemos De pedo, ¿no? Luego Para buscar Puta Como chinga la madre Para ver un árbol Miren, miren Cuántos arbolitos Ahí, ven Ay, Dios mío El pinche creeper Culero, eh Oh, mames No explotes Cabrón Culero Bueno, vamos a hacer Una espada Porque ya vimos Como que si nos la están Haciendo de pedo Oh, madafoco No 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 te pases De gaber Que puto A la verga Como tengo Una pinche mala suerte A la verga Vamos a empezar otra vez No se preocupen Vamos a empezar otra vez Vamos a dejar el capítulo Hasta aquí Y Y Y vamos a ver Que pedo, ¿no? Puta madre Esta Qué pinche pedo Bueno, ahorita regresamos La voy a empezar a hacer otra vez No se preocupen Este pedo Es que A la verga Qué mala suerte Ahorita regreso con paz Bye I'm fresh I'm fresh I'm fresh I'm fresh I'm fresh Yeah I'm fresh I'm fresh Ryan Lewis If it ain't fresh Then you ain't getting play In my tape deck Way back I used to rock The hat with the suede strap At ABC's Brought my phone from the A-Rabs Played craps on corners With an OG slang at Uh Cross colors I'm the boss of the playground I eat sure on the nuts Cause I know how to play